Colombia, papá. ¡Vamos, chicos! La previa está siendo presentada por Lowe's. ¿Sabe lo que una gran asistencia puede lograr? Patrocinador oficial de la Copa América. Está por comenzar la segunda jornada en este grupo de que se presentan Costa Rica ante Colombia y Brasil frente a Paraguay. Bienvenidos a la previa presentada por Lowe's. Estamos en vivo y directo desde Arizona a primera hora y después nos trasladamos a Las Vegas, al desierto de la capital del pecado, para ver la presentación de la verde-amarela ante Paraguay. Pero por ahora y por lo pronto, quizás estamos ante un partido definitivo, tanto para Colombia como para Costa Rica. el resultado pudiera influir en el resto del torneo.